De todos modos yo sé que a vos te cuesta perder cuando tuviste la verdad en las manos tan absoluta, tan real es tu verdad mariposa disecada De todos modos yo sé que a mí me toca jugar doble partida mi mariposa de mar tiene aire y color de sal, vuelo marino De todos modos yo ya no voy a morirme me he descubierto un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto de par en par los sueños la caja de Pandora me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto De todos modos yo sé que vos todo lo tenés y que a tu juicio tengo el juicio a la deriva las estaciones que hay marcadas sobre mi piel vias en variada y tornasol de cuatro vientos De todos modos yo sé que a vos te gusta vivir teniendo siempre la alegría controlada y que a mí me gusta errar, construir y destrozar yo tengo la magia y el arte de siempre, de siempre, siempre empezar De todos modos yo ya no voy a morirme me he descubierto un talismán de piedra y tigre y tengo el pecho abierto y de par en par los sueños la caja de Pandora me queda claro que jamás, jamás yo la he abierto y de todos modos yo sé a la derecha a la derecha